El derrame de hidrocarburo fue reportado alrededor de las 3 y 15 de la madrugada. Ahoras de esta mañana de domingo, en la toma de un ducto de Pemex, a la altura del lugar conocido como el Manantial, en las inmediaciones de Almoloya. Al lugar arribaron elementos de protección civil, así como agentes de las policías municipal y estatal. El área fue acordonada por soldados y, por instrucciones de las autoridades fueron evacuadas algunas familias que se encontraban cerca de la zona, quienes fueron trasladadas al auditorio municipal. Al momento permanecen en este lugar 20 adultos y 9 menores de edad.